Muy buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar de esta 48 PrecozAlfa y principalmente de este seminario internacional. Esta presentación tiene como objetivo principal mostrar lo que venimos trabajando principalmente en el Programa Nacional de Erradicación de las Fiebras Tosa, ver los antecedentes del programa, cuál es la situación actual y principalmente cuáles son los lineamientos y cómo vamos transitando hacia un nuevo estado sanitario como país. Esta lámina solo muestra el proceso de cambios que hemos tenido a lo largo de estos años con etapas muy claras de cambios principalmente con respecto al aspecto legislativo, al marco normativo en sí, por ejemplo en el año 96 la ley que declara obligatorio el Programa Nacional de Erradicación de las Fiebras Tosa en el año 2004 con la creación prácticamente de un nuevo servicio veterinario que incorpora a dos direcciones importantes del viceministerio de ganadería que es la inspección en los frigoríficos y mataderos como así también el registro de productos veterinarios y finalmente los procesos sanitarios por los cuales hemos pasado, es decir, brotes esporádicos y una a partir del año 2011 y en 2012 prácticamente una reformulación muy importante del programa en sí y en los componentes de inmunización, de control de calidad de las vacunas, principalmente también en el aspecto de la vigilancia epidemiológica en sí. Con respecto a la situación actual, al escenario epidemiológico del país, debemos decir que en el año 2012 nos estamos registrando casos de fiebras tosa y hemos mantenido desde el año 2013 hasta la fecha en estatus de país libre de fiebras tosa con vacunación. Con esto, debemos mencionar que hemos dado fiel cumplimiento principalmente a los acuerdos regionales y globales en materia de lucha contra las fiebras tosa, principalmente en lo que respecta al plan de acción del PEFA del 2011-2020. Hemos conseguido una robusta y afianzada, así como también bien estructurada alianza público-privada, principalmente para la ejecución en forma delegada de las acciones del programa en el componente de vacunación. Y hemos alcanzado la sostenibilidad del programa a largo plazo y manteniendo y fortaleciendo la prevención, la vigilancia y la bioseguridad con miras a, en el futuro, por supuesto, a una eventual suspensión, dependiendo de las condiciones de riesgo interno, así como también a nivel regional. En términos de vigilancia epidemiológica, se estableció un plan de trabajo principalmente para fortalecer algunos aspectos que son muy interesantes y hemos trabajado en la notificación de eventos compatibles con enfermedades vesiculares, principalmente en el aumento de los mismos. En los estudios de cobertura inmunitaria realizados cada año, desde el 2015 hasta la fecha, lo venimos realizando de manera ininterrumpida, los estudios clínicos cero epidemiológicos para circulación viral, estructurados y basados en riesgo, y la caracterización de riesgos ciberactosos a nivel de las zonas epidemiológicas, considerando el catastro de productores, como así también la dinámica de movimientos a nivel regional. En este gráfico y en este mapa podemos ver la cantidad de notificaciones que venimos registrando de manera sistemática desde el año 2015. Fíjense ustedes en la densidad, principalmente las notificaciones. Ellos demuestran un poco el grado de concienciación en el cual hemos estado trabajando, principalmente a nivel de los veterinarios que trabajan en las unidades zonales de atención veterinaria local, como así también en los productores. La notificación de eventos compatibles con enfermedades vesículas es un tema primordial y esencial para nuestra atención veterinaria. Y como mencioné anteriormente, aquí la participación del productor como un sensor para el sistema de alerta y atención veterinaria es esencial. Es la piedra angular del servicio y principalmente ante un nuevo escenario que se pueda presentar para nosotros es de radical importancia. Así que fíjense también, hemos aumentado las notificaciones de enfermedades compatibles con enfermedades vesículas a partir del año 2015 en adelante. Con respecto a los estudios muestrales y específicamente al estudio de transmisión del virus, esto se viene haciendo de manera ininterrumpida en el año 2012 hasta la fecha. Es un estudio y estos estudios muestrales están estructurados y basados en el hielo. La herramienta más importante para nosotros y que mide el avance del Programa Nacional de Erradicación principalmente son los estudios muestrales para mí la eficacia de la vacunación. Y que el servicio lo ha venido haciendo desde el año 2015 hasta la fecha de manera continua. Esta lámina es muy importante porque nos muestra la distribución de los muestreos por año y mostrarles que desde el 2015 hasta la fecha lo estamos haciendo de manera continua. Ustedes pueden observar también un poco ahí los grupos, establecimientos por niveles de protección inmunitaria. Y decirles que este estudio, estos estudios en particular nos mostraron un poco el camino para la toma de decisiones. Principalmente para bajar la presión vacunada en algunos casos, mejorar el aspecto operativo en otros. Y sobre todo también el mejor control de la calidad de las vacunas antihistosas que son utilizadas en los programas. Este cuadro es muy expresivo porque muestra cómo hemos ido avanzando principalmente a nivel de establecimientos ganaderos. A nivel de la identificación de establecimientos ganaderos que están dando baja, media y alta cobertura inmunitaria. Entonces, desde el 2015 hasta el 2021 hemos estado midiendo los niveles de cobertura inmunitaria. Y podemos decirles que bajo un trabajo fuerte de concienciación y un trabajo operativo fuerte en control de calidad, como mencioné anteriormente, de las vacunas hemos ido mejorando los niveles de cobertura. Llegando así al año 2021 con coberturas de cercanas al 94% de los establecimientos con cobertura inmunitaria de media a alta. Estamos trabajando en un plan nacional de georreferenciamiento de establecimientos ganaderos, sobre todo como herramienta para el estudio de la dinámica de movimientos animales, así como también las caracterizaciones de riesgo que queremos hacer a nivel de las zonas epidemiológicas del país. Para nosotros es muy importante establecer un buen sistema de georreferenciamiento a nivel de establecimientos ganaderos, porque nos permite hacer, por ejemplo, el sistema de redes de conexión para selección de predios conectores, tanto para el estudio de inmunidad poblacional como para el estudio de ausencia de transmisión del virus. Y usamos esta herramienta principalmente como un componente muy importante a la hora de hacer estudios basados en riesgo. Hasta aquí lo que podemos decir es, entonces, que el programa de erradicación de la fiebre gastosa muestra haber alcanzado su consolidación para la condición de libre con vacunación. Se ha racionalizado las campañas de vacunación gastrostosa, edición que se ha tomado en base a los estudios de inmunidad poblacional y a los estudios de circulación viral. Se ha disminuido el volumen de la vacuna, por ejemplo, de 5 ml a 2 ml. Se fortaleció la gestión sanitaria en las campañas de vacunación. Se realizó el retiro del virus C, de la composición de la vacuna. Se implementó un plan de mejora continua en los controles de calidad de las vacunas de las dos utilizadas. Y también hemos decidido darle continuidad a los estudios de cobertura inmunitaria para ir monitoreando la eficacia, principalmente los sistemas de vacunación, mirando el nuevo escenario que se viene. Pero mirando el nivel de consolidación que tenemos con respecto al programa y entrando en esta etapa de transición, somos conscientes o el servicio veterinario es consciente que debemos hacer ciertas actividades y mejorar otras que ya estamos haciendo. Por ejemplo, debemos seguir mejorando la intensificación de la vigilancia activa, debemos trabajar fuertemente en la formación del banco de vacunas de indígenas, debe hacerse una adecuación de las estructuras operativas de gestión sanitaria a nivel de la frontera, principalmente en las unidades locales de atención veterinaria, con mejoramiento de los recursos humanos. La respuesta emergencial, los fondos de indemnización y simulados de emergencia van a ser estratégicos dentro del plan de acción. La gestión del riesgo fronterizo, el control del movimiento de animales, el estudio de la dinámica de movimiento, como así también evaluaciones de riesgos permanentes deben formar parte de los componentes estratégicos y la elaboración de un plan de acción específica para la etapa de suspensión. No debemos olvidarnos también de un plan de vigilancia pasiva, robusta, fuerte, con una participación activa del sector productivo en la misma. La caracterización de los sistemas de producción bovina y de otras especies susceptibles, análisis de riesgo, vulnerabilidad, receptividad en los espacios de la población bovina del país, caracterización de riesgo potencial a nivel de establecimientos ganaderos, principalmente considerando la circulación de inmunidad poblacional, y la dinámica de movimiento, como así también, no solamente de bovinos, sino también de otras especies susceptibles. Establecer una red de inteligencia sanitaria a nivel operativo diferencial, la modernización y ampliación de la infraestructura delicia, y trabajar ya a partir seguramente del año próximo en la identificación animal inigual, como así también para la trazabilidad de los animales. Y en esta última lámina mostramos algo trascendental. Paraguay es el primer país en Sudamérica que firma el convenio constitutivo del Bambaco, y el cual requiere la participación de tres países para iniciar sus acciones como un proyecto regional. Pero esto es una muestra más de la intención que tiene el Senalxal, la intención que tiene el país de seguir avanzando en este proceso de transición hacia el estatus de libre y fiebre gastosa sin vacunación. Bueno, con esto me despido, aquí les dejo un mensaje. Agradezco muchísimo a la organización por la invitación y por haberme dejado hacer esta presentación. Así que, quédate en todas las preguntas que puedan hacerme. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto concluimos la presentación. Agradezco muchísimo la oportunidad por la invitación. Y bueno, quiero atento a las preguntas. Hasta luego.